Hoy más que nunca que veo a Amalia, que veo a Naidu, a Naidu Geli, a la familia Geli que son para mí parte de mi vida porque me dieron la oportunidad su familia, Omar Geli, Miguel Morales, me dieron la oportunidad de ser su bajista, de ser músico de ellos, me acuerdo cuando me decían el uniforme allá, ¿verdad? No gastaba mucha tela, ¿verdad, Amalia? Y bueno, ahí mis principios quedaron en mi historia con los diablitos, me grabaron una canción que fue la segunda canción de mi vida y la primera canción éxito que tuve y que tengo, porque se convirtió en una canción que no deja de sonar. Marchita está mi alma por lo que ha pasado, triste y lamento te darán, sentí a mi vida y la felicidad, promesas que quedaron en nada. Hasta ahora quedé ni un ave que al volar, no hay lemas y cortaron sus alas. Piense en mi lugar, cuando se pierde un gran amor, que dan recuerdos inolvidables que hacen sufrir. Volverme a enamorar, será difícil corazón, será difícil sería marcharme con mi dolor. Me siento triste, desconsolado, desesperado, 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 desesperado. Me permitiste, estar a mi lado, todo ha cambiado, palabras fueron. Por un error, borraste tú, todo el amor que mi alma llevo. Por un error, borraste tú, todo el amor que mi alma llevo. Por un error, borraste tú, todo el amor que mi alma llevo. Yo busco un amor que me quiera y me comprenda Y en ti encuentro lo necesario para mi vida Aunque no te conozca yo, te hablaré de mi pasado De mi pasado triste, sí, de mi triste pasado Aunque no te conozca yo, yo de ti me he enamorado Aunque parezca raro, sí, aunque parezca extraño Te diré que una persona fue muy dura conmigo Y acabó totalmente mi vida Me dejó perdido en el camino Y triste me quedé Miré el cargo que he pagado sin haberlo merecido Siento tan bueno y sincero con ella No se imaginan las cosas tan bellas Que engañado le entregué Pero yo sé que tú eres distinta Pero yo sé que tú me amaras de verdad Pero yo sé que tú eres distinta Pero yo sé que tú me amaras de verdad Oye, 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 oye Oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye Y que yo admiro mucho y quiero mucho Y quiere mucho mis canciones Porque nada más veo ahí en las redes Y verdad Compadre, tiene que ser uno de los grandes Reconocidos en el mundo Yo busco un amor que me quiera Y me comprenda Y me comprenda En ti encuentro lo necesario Para mi vida Aunque no me conozca yo Te hablaré de mi pasado De mi pasado triste, sí De mi triste pasado Aunque no te conozca yo Yo de ti me he enamorado Aunque parezca raro, sí Aunque parezca extraño Te diré que una persona fue muy dura conmigo Que acabó totalmente mi vida Me dejó perdido en el camino Y en tu triste me quedé Mira el cargo que he pagado sin haberlo merecido Siendo tan bueno y sincero con ella No te imaginarás cosas tan buenas Que engallado me entregué ¡Barranquilla! Pero yo sé que tú Pero yo sé que tú Me amarás de verdad ¡Maduro! Pero yo sé que tú Pero yo sé que tú Maestro aquí tiene su barranquilla del alma ¡Muy gracias, Benito! Quise experimentar La fórmula para que tú Y esté aquí de agonía a ponerle fin Y no puedo Lograrlo Imposible Evitarlo No te puedo Que me toca pagar ¿O será que engañé a otra persona igual? Soy de buen corazón Por eso merezco la dicha de ser muy feliz Que me puedan amar Un día lo soñé Para no sufrir más Que fácil desenamorarse Que lindo es entregarlo todo Sin saber lo que pueda pasar Yo nunca logré imaginarme Que me enamoraría solo Y hoy no te puedo Y hoy no te puedo Y hoy no te puedo olvidar Que triste es Que en este final Me enamoré Por no dejar Es triste Que en este final Me enamoré Por no dejar Muchas gracias Muchas gracias